Tras más de 24 horas de sesión, la Cámara de Diputados a las 11 y 24 de este viernes aprobó la rendición de cuentas que ingresará al Senado el próximo miércoles 1 de septiembre. La mayoría de los artículos contó sólo con el respaldo del oficialismo y la oposición votó aproximadamente un 32% del articulado. Pero tras varias negociaciones en los últimos días, la coalición de gobierno alcanzó acuerdo sobre diversos temas que a nivel interno estaban trancados. Por ejemplo, se atendió el pedido de la Universidad de la República de otorgar en los próximos dos años 7 millones de pesos para poner en marcha el Instituto Nacional de Vacunas. Se reasignarán 43 millones de pesos para atender el pedido del Hospital de Clínicas y también se acordó el aval de 353 millones de pesos para resolver el litigio con los funcionarios del Poder Judicial originado en 2011 durante la administración de José Mujica. El artículo 247 relacionado a los recursos para el programa de atención a la primera infancia establece la concesión de 50 millones de dólares anuales. Se acordó que del total de 2.117 millones de pesos en 2022, 1.237 millones irán para el Ministerio de Desarrollo Social, 880 para los...